Así es, en efecto, bueno, esta mañana nos trasladamos hasta acá, a la terminal de autobuses y el mercado municipal en San Isidro de L. General, porque esto a raíz de que nos ha salido la bolita del acumulado, hay muchísimos millones de colones en juego, aproximadamente 1.300 millones de colones. Esto está generando que los chanceros prácticamente un día como hoy ya no tengan chances para el sorteo de esta noche. Igualmente ya se está vendiendo lo que es la lotería del fin de semana. Esto hablaron y indicaron a SN sus noticias. Muy bien, muy bien. O sea, no hubiera nada. Los de hoy, desde ayer los vendí. Ya estoy vendiendo los del viernes. Se va como pan caliente, como decimos nosotros los chicos. O sea, que el acumulado no salga es una ventaja para ustedes. Sí, es una ventaja y para la Junta, por supuesto. En primer lugar, son los que más ganan. Y también yo diría que sería una recompensa porque hace unos cuantos meses que el acumulado no existía, no se vendía nada. Todo se devolvía más del 50% y ahora no hay devoluciones. Es una gran ventaja para ambos, para la Junta y para los vendedores. ¿La venta es así tanto en chances como en lotería? Muy buena. Desde hoy ya estoy vendiendo la lotería. O sea, rapidísimo, se va todo como pan caliente. Como pan caliente. ¿Y cómo están los precios, digamos, que eso es otro asunto? Está bien y yo estoy dando a precio. A medida que se vende a precio. No hay revendedores, que siempre van a vender revendedores. Por lógica, aquí hay muy poco trabajo. Tienen que ver cómo viven. Ellos lo compran a mil, lo venden de ahí. Hoy que es extraordinario, mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos. Y eso no pueden, qué sé yo, es difícil que la Junta controle eso. Bueno, es algo exagerado. Apenas abrieron las carreteras, estuvo muy malo lo que fue el martes pasado. Ya hoy, el viernes y hoy, la gente se alborotó a jugar chances y ya ahorita yo no tengo. Es más, cuesta que haya chances a precio. Toda la mayoría están en reventa. O sea, el hecho del acumulado y que no salga también le genera a ustedes más ganancia, más compradores. Mira, aquí hay un asunto bastante, bastante bonito, digámoslo, que está produciendo la Junta, que es que con este bendito acumulado está comiendo medio mundo. Costa Rica es un momento que hay una crisis porque se están vendiendo los chances, se está vendiendo la lotería, las raspas y también, cosa que a la gente, a la misma Junta le duele, los tiempos clandestinos. Sabemos que con estos tiempos hay un montón de gente en Costa Rica que está viviendo de eso. Y la verdad que también está generando recursos para mucha gente que vivimos de tiempos apuntados. ¿Y qué dicen los compradores con respecto a este acumulado? Ellos también hablaron con nosotros. Ya hay muy ricos y uno se lo pegara, pero ya cuesta mucho. Y que salga también, ¿verdad? Algún día saldrá, ¿verdad? Sí, claro, ojalá que lo peguen gente que bastante, ¿verdad? Que bastante gente, no se le quede a solo uno porque es demasiado. ¿Mucha plata? Mucho, demasiado, sí. Yo eso ni que le pongo, la verdad. Yo no compro por, digamos, yo no compro lotería por, no compro por ganar eso, ¿no? No, no le toma mucha importancia el acumulado. ¿Cómo compro? ¿Cómo siempre juegas? Así, todo el tiempo. ¿Será esta noche la suerte? ¿Será esta noche que salga el gran acumulado de chances y loterías de la Junta de Protección Social? Bueno, eso lo sabremos cuando ya se haga el respectivo sorteo. Regreso al estudio con más información.